Este tema va dedicado para Nayara con mucho cariño, de parte de los nenes. Y yo de una niña muy guapa, y el aire y el viento susurra, en nombre de la Habana y Arao. Mi niña bonita, eres la malita, su dulce carita, es que en la tercera vestida. Hola maestro, mucho chavea. Mira como el crusha, mira como el crusha, mira como el crusha, mira como el crusha la tuya. La macho chavea, mira quién vino, el del flow. Tu vino cuando canta el chapea, se forma esa tija, los míos cero puros, los tuyos, de los chinos. Esto es para que baile la prima y los primos nos fuimos, con un rumbo para Nayara. El moro me llamó y me dijo que yo lo grabara Pero mira, dale, que esto va pa' largo Pa' la surra llanera y también el calor Mi niña bonita, eres la maldita Tu dulce carita, de pierna pequeña vestida Mi niña bonita, eres la maldita Tu dulce carita, de pierna pequeña vestida Mayara, que bonita es tu cara Eres como una estrella, que no para de brillar Ay, 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 qué bonita es tu cara Eres como una estrella, que no para de brillar De mi compadre el Carlos, tiene una niña que vale su peso en oro Cada vez que la di que lo me enamoro De su sonrisa, de su cara Ay, ole, mi niña, mi niña, la nayara Tiene dos años, está bailando En su punto lo estamos celebrando Ay, ole, yo, la nayara, la hija de la suya, el Carlos Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Vamos a bailar, vamos a votar, que en el cumpleaños todos lo bailarán, vamos a bailar, bailar, vamos a votar, votar, levantar las manos, vamos a bailar. Mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que en la pequeña despida, mi niña bonita, eres la más linda, su dulce carita, es que en la pequeña despida. Para ti princesa.